Para el abogado José Antonio López, la ley de unidad de análisis financiero es inconstitucional debido a las contradicciones interpuestas en la ley. Nosotros como abogados defensores del pueblo, ¿verdad? Comenzamos a analizar y ver un sinnúmero de anormalidades desde el punto de vista jurídico de que chocan esta reforma con varias normas, incluyendo el Código Civil, el Código Penal, ¿verdad? Y encontramos en ella que, por ejemplo, el Código Civil en el artículo 3366 deja claramente establecido los abogados, los procuradores, médicos, comadronas, parteras o ministros de cualquier culto religioso no están obligados a declarar sobre hechos que se le hayan comunicado confidencialmente en el ejercicio de su profesión u oficio. Tenemos ese punto. Tenemos por otro lado el artículo 196 del Código Penal y su reforma que dice claramente en su artículo violación al secreto profesional. Quien por razón de su embestidura, oficio, cargo, empleo, profesión, arte, tenga noticia de un secreto cuya divulgación pueda causar daño o releve sin perjuicio legítimo será penado de prisión de uno a tres años y inhabilitación especial de dos a cinco años en el ejercicio de su cargo. Así mismo, el artículo 466 del Código Penal dice el patrocinio infiel. El abogado que perjudique deliberadamente los intereses de quienes han sido confiados será penado con multa de 300 a 600 días e inhabilitación especial de dos a seis años. Es decir, que nosotros no podemos, que los que nos están confiando nuestros clientes, nuestros patrocinados, no podemos venir a decirle a la Honorable Suprema Corte de Justicia vino Juan sin miedo y compró una propiedad de 500 manzanas y trajo tanta cantidad de dinero. Pero nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que guardar el sigilo y lo dice el Código Sigil. Es más, inclusive en este recurso de inconstitucionalidad estamos citando lo que dijo el Honorable y Excelentísimo Magistrado de la Suprema Corte, el doctor Armando Juárez. Y esta fue una nota de prensa que fue publicada el lunes 25 de agosto del 2014 donde lo emite la Dirección de Prensa de la Suprema Corte y dice Profesionales del Derecho deben de ser fieles con su representado, afirma el magistrado de la Corte Suprema, doctor Armando Juárez López. A pesar que el abogado presentó el año pasado ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad, las autoridades correspondientes aún no brindan ningún tipo de respuesta. Recordate que la Ley de Justicia Constitucional establece 60 días, pero ya llevamos más de dos meses que seguimos en espera de que la Honorable Suprema Corte se pronuncie. Esperamos de que nos digan y me gustaría que nos dijeran si realmente procede cumplir con este acuerdo cuando no se ha resuelto algo que es vital. Recordemos que priva el derecho civil sobre el derecho particular. Sé que es importante mantener las finanzas claras, sé que es importante apegarnos a la ley, pero sí consideramos que la Honorable Corte Suprema de Justicia nos debería contestar este recurso de inconstitucional que pusimos los abogados defensores del pueblo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.